Ramón Orduño Luna Nace un veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve en Guaymas, Sonora. Decidí ser yoqui por herencia de mi padre, el señor Ramón Orduño, quien en su momento fue corredor de faja y entrenador de caballos hasta la fecha. Fue él quien me inculcó el amor a la montada, y aunque al principio no me dejaba montar, poco a poco fui abriéndome camino en otras cuadras de algunos amigos, y fue así que me daban la oportunidad de galopar y montar a sus caballos. Actualmente llevo dieciséis años montando en sillín y dieciocho años desde mi primera vez que monté en faja, a los once años de edad, ganando un Futurity regional allá en mi pueblo. En mis comienzos, como todos, empecé montando poco a poco, una monta cada mes, después una monta cada semana, y así se fueron dando las cosas, pues gracias a Dios nunca dejé la escuela, por lo que no podía estar de lleno en los caballos, que con el tiempo, fue gracias a ellos que me ayudaron a cursar y terminar mi carrera de médico veterinario, que gracias a Dios, ejercemos a la fecha. He montado en casi cada rincón de Sonora, principalmente, he tenido la dicha de visitar otros estados como Chihuahua, Baja California Norte y Sur, Sinaloa, y últimamente el estado de Chiapas, donde tuvimos la dicha de ganar el Futurity de Rancho El Suspiro, en este año, 2019. El éxito para mí es estar bien conmigo mismo y con los demás, tener salud y poder disfrutarlo con la familia y con los amigos. Gracias a Dios he tenido muchas satisfacciones en las carreras de caballos, pero de las victorias más significativas, fueron las que obtuvimos con el Samurái en el Fresno, y esta última con el enamorado de Rancho El Suspiro en Chiapas, pues siendo el menos favorito, logramos salir con la victoria. Caballos favoritos son muchos, pero si hay que elegir alguno, sin duda el Samurái, pues aparte de ser un excelente caballo, noble, veloz y hermoso, fue el que me abrió muchas puertas, y se pudiera decir el que me dio a conocer por muchas partes, se pudiera decir que a ese caballo yo le debo mucho. Mis planes son retirarme pronto de la montada y poner mi clínica para atender caballos y dedicarme cien por ciento a la medicina equina. Jinetes admiro a muchos, sin menospreciar a nadie y a ninguno, pues al subirsele a un caballo, no es cualquier cosa, y a varios yokis admiro, pero si hay que elegir uno, sería Joe Vadilla, que he admirado desde que aún no comenzaba a montar. Actualmente, tengo tres años impartiendo clases de veterinaria en la Universidad del Valle de México, en Hermosillo. Sin más, por el momento les doy las gracias a todos y cada uno de ustedes por su atención. Les mando un saludo a toda esa gente carrerera, desde donde y cada rincón que nos siguen.